Música Reina Dorada, te vemos hoy en Caos, con esto surgen varias preguntas. ¿Qué pasa con el zorro y el clan? Pues nosotros nunca vamos a dejar de ser una familia, somos una familia muy unida, nada más que ahorita individualmente estamos teniendo los compromisos, pero estamos juntos todavía. Hace meses yo te hice una entrevista en Santillo y tú me decías y me asegurabas que nunca vendrías a trabajar a Caos, que no te interesaba y ahora te vemos aquí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues mira, es que la verdad el promotor, el dueño está como medio loquito, pero pues eso ya no es mi problema, o sea, su salud mental es como que aparte, pero pues es trabajo y yo tengo que venir a trabajar y si se me está dando la oportunidad de ser compañera de Sexy Dulce, que yo empecé a luchar por ella, es una oportunidad buena para mí y entonces, ¿por qué no tomarla? Llegas, pues llegas como campeona, porque Sexy nos lo acaba de decir, te eligió como su compañera para aportar los campeonatos de parejas, pero ¿tú crees justo el retener un campeonato que nunca ganaste, que alguien dejó por ahí votarlo? Sí, no, la verdad es que como dices, los campeonatos se ganan, que cueste sangre, sudor y lágrimas y es un honor para mí que ella me escoja, porque entre tantas luchadoras ella me eligió a mí, estoy muy contenta por eso, pero pues próximamente, ¿por qué no? si lo decide la compañía, que nosotros luchemos por esos campeonatos contra quienes quieran, nosotras la verdad es que como lo dijimos, no nada más contra mujeres, contra hombres, minis, exóticos, como quieran y donde quieran, y la verdad es que Monterrey es como mi segunda casa, a mí me encanta venir para acá, entonces pues sería una súper lucha que nos enfrentemos a otras dos. ¿No crees que la gente después de que ese campeonato lo obtuvo Flammer junto con Sepsis, hagan alguna comparación, no tengas a eso? No, la verdad es que nada que ver, o sea, ella tiene su estilo, yo tengo el mío, ella tiene diferente su máscara, yo la mía, tenemos diferente fisionomía, nada que ver las comparaciones, la verdad es que somos muy diferentes, y pues te digo, cada quien tiene su estilo, no tienen por qué compararnos. Entonces ahora sí que lo único que parecen es que tienen el pelo negro y largo. Nada más, nada más porque hasta diferente hablamos, entonces nada que ver. Entonces vienes, digo, como ya dijimos, llegaste como campeona, vienes a pelear por retener ese campeonato. Hoy te enfrentaste, bueno, digamos te enfrentaste porque apoyaste desde la esquina a la campeona de tener el campeonato femenil, por ahí vimos que luego la ayudaste en su rivalidad que tiene contra Quetzal, llega Sepsis por ahí, yo creo que, ¿ustedes consideran que pueden ser dignas rivales para el campeonato de parejas? Sí, claro, la verdad es que todas las luchadoras que se unan a un ring y que tienen una preparación, tienen todo mi respeto y pues estaría increíble medirnos contra ellas, ¿por qué no? Sepsis es una luchadora a nivel internacional y estaría bueno medirnos, excelente. Bueno, ¿tienes algún mensaje para alguien ahora que ya estás dentro de Cabo Lucha Libre? Pues soy 100%, 1000%, 100, 1000% independiente, puedo trabajar con todas las compañías. Y pues increíble estar al lado de Sexy Dulce. Muchas gracias. Bye. Chau.